Bueno, mi nombre es Oscar, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho. Hoy lo que pasó en la facultad fue inaudito. Un pedazo muy grande del techo del segundo piso se cayó, lo que pudo generar un grave riesgo para las personas que estudiamos en la facultad. Se cayó un pedazo gigantesco, no es la primera vez que pasa, ya es la segunda vez. Por eso mismo el decano de la facultad declaró que es inhabitable el edificio. Nosotros entonces nos reunimos en asamblea para mirar, evaluar cómo vamos a solucionar esta crisis. No fue el único lugar donde sucedió en enfermería, debido a la lluvia se rompió un vidrio y le cortó la cara a una profesora, en química se cayeron las tejas, en económica se inundó la facultad. O sea, la crisis de infraestructura que vive la universidad es agónica, no puede seguir así. Prácticamente estamos a puertas del cierre de la universidad nacional porque las condiciones de infraestructura no nos permiten estudiar aquí. Entonces hoy nos reunimos en asamblea en la facultad de Derecho, discutimos varias propuestas. La primera era exigirle al gobierno nacional y al rector Matilla que retirara la afirmación que había hecho que según él no hay crisis en la universidad nacional, que todo se está solucionando, lo cual es una falta de respeto para quienes estudiamos aquí, para los mismos profesores, para los trabajadores, porque la situación aquí en la universidad es invivible. Lo segundo es que se le exigiera de parte del rector, y pues exigirle al rector que le exigiera a su vez al Estado colombiano un aumento del presupuesto para solucionar la crisis de infraestructura. Lo que está diciendo el rector es que con el recurso de la estampilla, que es algo que no existe, es algo inexistente, se va a solucionar el problema de la infraestructura. Pero no es el único problema que hay en la universidad, hay un problema de falta de docentes, de falta de aulas de clase, hay problemas académicos, de democracia, aquí no se tienen en cuenta los estudiantes. ¡Gracias! Elaboramos una carta de exigencias, primero exigiendo que la reubicación que hubiera de los estudiantes se diera dentro del campus. Lo que está sucediendo es que cada vez que un edificio se cae encima de los estudiantes, pues el rector los manda a otras sedes o a otros edificios, y lo que está haciendo es desalojando paulatinamente el campus universitario, acabando con la universidad nacional. ¡Gracias! Lo segundo es que decidimos también entrar en un proceso de asamblea permanente para discutir la solución de estos problemas agónicos que vive la facultad. En esa misma asamblea decidimos salir a la 30 a manifestarnos pacíficamente para darle a conocer a la sociedad que se nos cayó el techo de la facultad de Derecho, que se está cayendo la universidad nacional literalmente a pedazos, y que exigimos soluciones. En ese momento llegó el ESMAD y era una marcha pacífica, era una movilización pacífica y nos reprimió brutalmente. Un compañero lo hirieron en la cara con una aturdidora, otro compañero lo hirieron de gravedad en el cuerpo con las canecas de paintball. Bueno, la respuesta del Estado fue la represión, fue la violencia contra los estudiantes. Entonces, eso fue lo que sucedió en la facultad. El día de mañana vamos a hacer una marcha desde las 10 de la mañana hacia el edificio Uriel Gutiérrez, donde está la oficina del sector del rector Ignacio Mantilla, pues para exigirle una solución inmediata, una solución estructural al problema de la universidad. No solo que vaya y arregle el techo porque se está cayendo todo a pedazos, sino que se arregle el problema de la infraestructura y que tomemos una decisión como comunidad universitaria para exigirle al Estado más presupuesto y que no sea la solución a la represión como pasó. Gracias.